que una que me gusta les saluda mister que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día vamos con limbo parte 4 si no me equivoco si y vámonos aquí a aquí me quedé la otra vez gracias a unos suscriptores ya me dijeron cómo hacer y creo que vamos a intentar a veces cierto tengo que regresar corriendo para que ellos caigan en las trampas vámonos si es cierto si está pasando perfecto falta uno más iji digo no pueden vámonos y hay que saltar uy joder vámonos este muchachito siempre digo yo lo mismo este anda bien marihuana no me vamos aquí tan 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 esto lo podemos ocupar para algo si no me equivoco pues aquí es por algo no a dónde está a dónde está a dónde lo podemos llevar hasta aquí y entonces vamos 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 saltemos por aquí por aquí no 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 hombre le cortaron el pelo mal no voy a jalar esto aquí porque para algo no va a servir vamos 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 Ok Déjame ver aquí Oh, ya se está subiendo eso ¿Puedo pasar? Uh, ahí está Y la otra va a abrir la otra Nooo, ¿qué hiciste, hombre? Ahí está Corre, corre, corre Pero ya entendimos ¿Qué tenemos que hacer? Vámonos Vamos aquí arriba Para que nos dé tiempo De bajar Vámonos Corre, corre, corre Corre Nooo, nooo Uy Me caí Bueno Lo importante es que entendemos el punto Que tenemos que hacer Que no podamos es otra cosa Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer Vamos, bicho marihuana Así dicen en mi país Bicho A los morrillos Ah, no jale esto Vámonos Ok Tenemos que poder No puede ser que no podamos Ok Un poquito aquí Vámonos Ahí está Corre, 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 corre Oh my god vuelve a subir ah que jueguito tengo que esperar más bueno corre, 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 corre corre, corre, corre apura pecado yo sé que puedes yo sé que puedes no por un poquito tú también bien ajampado corre como que no ha comido corre, 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 corre corre, 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 do, dios mío man si esto fuera navidad ya estuviera cansado corre, 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 corre corre, 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 corre eso hoy sí hoy sí hoy sí Si no lo hacemos es porque de verdad Corre, 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 perfecto Eso, vámonos ¿Qué es eso? Una cucaracha ¿Qué es eso? Y si me paro, muero No quiero morirme, me lo van a poner otra vez ahí Vamos caminando ¿Y eso qué es? ¡Ay! ¡Ey! ¿Dónde vas? Yo no estoy controlando eso Uy, me está mareando eso Anda más marihuana que nunca Eso No lo puedo controlar O sea que él camina por mí Pero si puedo Oh, ok Veamos, veamos, veamos Ok, esta cosa me está controlando Esta cosa tal vez me lo comen aquí Eso Y me quité A ver, ¿qué es eso? Me pegaron un coco de ron Vamos ¿Qué más por aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos Yo lo voy a agarrar A ver, que chingada es eso No hace nada Ahí está, una ranita, un perrito ¿Qué es eso? Si me voy Si me voy ¿Qué pedo? Ahí no voy a subir nunca ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Ay ¿Qué es eso? Ven que bonito como que es un cáncer Vamos a ver que hace con esto hoy Estamos haciendo llover Parecemos Noem Noem no hizo lluvia Agua, bañémonos No, 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 no estoy haciendo mal Ya se, ya se, ya se, ya se Tengo que traer, porque no voy a llegar de un salto para allá Tengo que traer eso para acá Neto de verdad, a mi no se donde te has hecho tan inteligente Y ahora como me regreso Quiero ver si llego Ah pues no, retiro lo dicho, no se están inteligentes Vamos Jalemos esto y si se baña Pero una cosa que no me gusta es que no pueda nadarme No va a ser eso Vamos ya se yendo en la piscina Vamos no, vamos no, vamos no, vamos no, vamos no Perfecto man, yo no se de donde me está el tonto de inteligencia últimamente Tomás Hay un palo Uh 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 Y oi Que se eso Bro No, pues ahí no me meto Antonio Tonto Que fue Uu Tonto ¿Qué onda por aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo? ¡Oh my! Es lo que les digo, se ahoga en un segundo. O sea, ¿cuánto tiempo puedes aguantar bajo el agua en un segundo? No. O lo que pase fumando marihuana todo el día y tengas los pulmones atascados de humo. Vamos, 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 vamos. No. ¿Y qué estás haciendo, man? Ok, voy a traer esto aquí y tal vez me puedo subir en esto. De hecho tiene que flotar. Ok. Sí, flotas, flotas, flotas. Ahí está. ¿Y esto qué? ¿Esto? ¿Ey? ¿Ey? No, voy a morir. Sí, voy a morir. ¿Y ahora? Ah. Ok, aquí. Oh. Neto, por Dios. Ya sé. Perfecto. Ya sé cómo tenemos que hacer. Uh. Vamos. Cajita. Vamos para acá. Si vieron ahí, jale eso. Y aquí tiene que subir la caja de este lado. Vamos a poner aquí. Oh, pero me costó subir. Ah bueno, no me tiene que costar subir ahora las escaleras sin eso. Vamos. No me costó. Ojalá esto. Mira. Neto, ya no sé cómo eso está inteligente. De verdad. Vamos. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Yo creo que ya va a ser más de 10, 12 minutos. El problema es que se tarda mucho en subir. ¡Uy! Oh my god, ya me iba a caer. Así que pues. Oh, espérate que viene más acá, 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 acá. Pórate, 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 pórate. Ok. O sea, es que a este niño de marihuana le cae mal el agua, amigo. Un segundo aguanta abajo del agua. Y se muere. Hey. Hey. Hey, no, no, no. Oh my god Bueno señoras, hasta aquí vamos a dejar la parte 4 No olviden de estar esperando la parte 5 No olviden dejar su like y suscribirse al canal si no lo has hecho Con esto me despido, gracias nuevamente por estar aquí en mi canal Y si no eres gamer, ya lo eres